El Partido Revolucionario Dominicano decidió celebrar su 36ª Convención Nacional Ordinaria el próximo sábado 25 de mayo para escoger las nuevas autoridades de esa organización. La información fue ofrecida por Siquio NG de la Rosa, dirigente de esa organización política en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Todas las reuniones que ha hecho el PRD han sido exitosas porque se cometió el error de la anulación, supuestamente por falta de quórum, de una de las reuniones de la comisión política que hizo nuestro partido. Sencillamente eso nos causó, verdad, una molestia, pero a la vez nos permitió demostrarle al país la legalidad de todos sus miembros en cantidad. Y entonces, pues, se repitió con la supervisión de la Junta Central Electoral y ahora decidimos para el 25 de este mes hacer una convención, la cual también, porque ahora todo es supervisado y así es que nos gusta y así debe de ser, transparencia en todo. Este, se va a celebrar el 25 de este mes para elegir y también reconfirmar autoridades de nuestro partido. Muchos se quedarán, entrarán nuevos, saldrán algunos y pues lo vamos a hacer transparentes como es lo normal. Y no tiene su noticiero régimen, Robinson Colanco.